El presidente Enrique Peña Nieto destacó que su administración cerrará con dos cifras inéditas en indicadores económicos de alto impacto, superando los 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y la creación de más de 4 millones de empleos. Ante una eurocámara repleta, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, se prometió a favor de la creación de un ejército europeo y la migración legal. Migrantes centroamericanos, integrantes de la segunda caravana que llegó a la Ciudad de México, se organizaron y partieron hacia la Basílica de Guadalupe. Los migrantes fueron acompañados por personal del Sistema del Transporte Colectivo Metro, Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Gobierno de la Ciudad. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron el Plan de Movilidad Ciclista para la capital del país, Plan Bici CDMX, a fin de constituir el uso de la bicicleta como un modo efectivo de transporte. La NFL anunció la cancelación del juego en México entre jefes de Kansas City y carneros de Los Ángeles, debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca. El cantante chileno Luis Enrique Lucho Gatica Silva, quien murió hoy en México, a los 90 años, fue una de las primeras voces de este país sudamericano que triunfó en el mundo. El escritor mexicano Alejandro Albarrán Polanco recibió la sexta edición del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2018. Por su poemario, algunas personas no son caballos. Notimex. Comunicación global.